Cuando el río está crecido Es porque está lloviendo Y si se le nota ruido Es porque arrastra piedra Y si me ven afligido Es porque estoy sufriendo No me mates corazón No dejes que yo muera Y si me ven afligido Es porque estoy sufriendo No me mates corazón No dejes que yo muera Corazoncito mío Recapacita y vuelve No te pongas como el río Cuando se pone rebelde No te pongas como el río Cuando se pone rebelde Hay tanto como yo he sufrido Mi vida pero tú no te condueles Hay tanto como yo he sufrido Mi vida pero tú no te condueles Oye, ¿qué es eso? En la parte del bombeo Cuando el río está creciendo Se nota en la espuma Y si se pone rebelde Suena que da miedo Ahí cuando el hombre es mujeriego No le falta una Mi cariño a las mujeres Nunca se lo niego Ahí cuando el hombre es mujeriego No le falta una Mi cariño a las mujeres Nunca se lo niego Ahí Las mujeres son amables Por eso yo las quiero Nunca me han hecho mal Porque sigo sincero Porque sigo sincero Nunca me han hecho mal Porque sigo sincero Y la que traté de olvidarme A mí Yo la olvido primero Y la que traté de olvidarme A mí Yo la olvido primero Esto es así Para que venga con vaina Que le corte la tijera Cuando cae sobre la sierra Un torrente aguacero Se desborda el caudaloso Cuando ya regresa Y cuando notan En mi rostro Mucho desespero Es porque estoy preocupado Porque no regresas Y cuando notan En mi rostro Mucho desespero Es porque estoy preocupado Porque no regresas Ay Miracito de mi alma Mi linda muñequita Sabes que pierdo la calma Cuando no te veo cerquita Sabes que pierdo la calma Cuando no te veo cerquita Mi corazón te reclama Mi vida Y cuando no te veo Polpita Mi corazón te reclama Mi vida Y cuando no te veo Polpita Polpita Pregunta Gracias por ver el video.